vamos a empezar a unir esas temporalidades o armando ese rampecabezas cuál será la temporalidad que me dará la mejor entrada será que a veces entrando en temporalidades menores es lo mejor o será que en muchas ocasiones que el entrar en una temporalidad que no me estrese que que se haga de una manera fácil tranquila sin tanta presión es lo mejor ustedes qué opinan víctor hablaron de una temporalidad una temporalidad madre para la semana y una temporalidad como madre para el día para digamos el 3 del día no ok claro pero todo parte de una temporalidad mayor la pregunta sería ustedes se quedarían con qué tipo de temporalidad con un truay que te dé tranquilidad por favor los micrófonos gracias el que vaya a hablar por favor lo habilita pronto una temporalidad que le dé bastante estrés puede que dé mucho ratio riesgo beneficio eso no lo podemos negar pero será que yo estoy preparado mentalmente para estar en esa temporalidad buenas noches yo pienso que la hora noche es una temporalidad donde no es de todas las confirmaciones independientemente de la que sea no exacto entonces a eso lo queremos llevar muchachos a que a que si sea una temporalidad de un minuto a veces el stop loss puede terminar siendo de 678 y speed eso en qué varía en la volatilidad que tenga el mercado a veces podemos encontrar temporalidades mayores que nos dan la misma cantidad de stop loss en cuanto a a protegernos no ya entonces hay que definir esa esa claridad que debemos tener a la hora de operar permítanme acá un momentito listo entonces vamos a lo que es armar el rompecabezas como decía víctor vamos a unir las temporalidades y qué mejor forma que lo presentando mediante el plan entonces yo ya vamos a mostrarles como tal el plan reitero por favor si le silencien sus micrófonos porque si no voy a tener que estar parando cada nada y es demasiado incómodo así que todos por favor silenciar el micrófono sergio siléncialo por favor entonces vamos a unir estas temporalidades vamos a presentarles como tal el plan a mí me gusta hacerlo como en forma de diagrama porque siento que les va como un paso a paso de lo que tienen que ir buscando para que lo podamos comprender primero lo vamos a empezar a leer y ya sobre el final si nos da chance empezaríamos como aplicarlo pero yo tengo más que todo destinado el segundo día mañana para ponerlo ya en práctica y ustedes lo puedan ver como como es que es listo entonces víctor ayúdame con la siguiente diapositiva silencio a serio gusto por favor listo entonces cómo es mi plan de trading básicamente vamos a hacerlo paso a paso una de las cosas que yo en lo personal me propuse es analizar una vez termine la sesión de asiática esto para algunos que están en europa puede ser sencillo porque pues realmente cuando termina asia para ellos es como cuando tenemos nosotros acá como las 7 de la mañana por allá en españa pero acá en américa en colombia en estos momentos cuando termina asia más o menos de las 11 de la noche obligatoriamente tengo que trasnochar para analizar no este plan que yo les voy a transmitir es mi plan y es algo que ustedes van a ir acomodando y ajustando de acuerdo a lo que ustedes consideren algunas personas no pueden trabajar nueva york no pueden trabajar londres entonces les toca asia y tienen que hacer como ese ajuste pero no quiere decir que no se pueda trabajar ninguna sesión se pueden operar las tres sesiones la asiática la de nueva york y la de londres y lo importante es que sigan este paso a paso a medida que voy avanzando ustedes van a poder preguntar porque la idea es que como que lo lea pero que ustedes lo vayan entendiendo es una pregunta que va a tener respuesta mediante el gráfico la práctica se los diré pero mientras que si hay alguna duda con el paso a paso ustedes pueden ir a consultar ¿vale? entonces la ventaja de la sala es que pues pueden activar el micrófono y preguntar no estamos en youtube creo que a todos les podré contestar sus preguntas entonces yo me propuse analizar cuando termine la sesión asiática ¿qué me puede decir a qué horas termina la sesión de asia? creo que lo mencioné ahorita ¿qué horas termina la sesión de asia? en horario en horario en horario correcto de hecho fue el último tema que tocamos en el módulo 1 a la medianoche ¿listo? una vez conteste otra vez silencien el micrófono ¿listo? entonces a la medianoche entonces en mi caso en Colombia es a las 11 de la mañana de la noche ¿verdad? entonces hasta ahora yo me siento y trato de analizar cuáles son los diferentes parámetros ¿por qué después de la sesión de asia? que la sesión asiática normalmente es liquidez que se fabrica para mis dos próximas sesiones para Londres o para Nueva York por eso es que no me gusta operar asia no porque no se pueda aquí viene el dilema de muchos asia no se puede operar entonces pues porque es y si se puede operar pero los pares en específico que yo opero como el euro dólar, el ausidólar, la libra, dólar cal son pares que se mueven entre Londres y Nueva York entonces realmente lo único ahí como que me puede hacer algo es el ausidólar pero generalmente Londres o Nueva York son las dos sesiones donde se mueve el precio otra cosa que pronto se preguntarán es bueno y si porque yo voy a hablar obviamente sobre el horario pero es que el precio a veces también da entradas fuera del horario y es correcto él puede dar entradas fuera del horario un plan de trading no está diseñado para cuadricular el precio el plan de trading está para cuadricularme yo o sea para yo organizarme y para yo tener un orden tener un paso a paso tener al menos una idea de lo que tengo que usar todos los días porque sin eso pues simplemente voy a pasarme toda la vida todas las semanas y meses entrando a mercado un día porque sí, un día porque no al finalizar de leer este plan entonces van a ver que las reglas son muy específicas y no son negociables entonces me tengo que obligar a seguirlas y eso me va a ayudar a mí a enfrentar mis temores mis miedos que de pronto a la fecha ustedes todavía tienen algunos vendrán de academias o de cursos que lo único que hicieron fue brindarles información pero jamás les ayudaron a organizarse un plan tan básico como lo es un plan de trading siempre se habla del plan de trading pero nunca me dicen cómo lo voy a organizar cómo es, para dónde voy o sea, no hay nada muy detallado y algunos vienen de academias o experiencias por cuenta propia de muchos cursos que sé que aquí muchos han visto demasiados cursos el mío no es el único hay muchos otros que han visto cursos pero aún con tanta información no logran tener nada claro entonces fíjense que el secreto no es tener mucha información porque si así fuera yo estaría, mejor dicho yo sería Albert Einstein 2 porque cuántos cursos yo no me he comido a lo largo de mis años de trader o sea, cuando yo empecé yo les puedo hablar a ustedes del tema que quieran método market maker ondas de Elliot armónicos lo que sea soporte resistencia chartismo de lo que sea y es cuando yo entendí después de varios años que tanta información no es el secreto ¿sí? la cosa es ganar en este mercado porque de qué sirve saber lo que hace pero no saber ejecutar exacto entonces créanme que que esto yo algo que me hizo a mí mucho click fue Mark Douglas ustedes creo que lo han escuchado es el autor de trading en la zona pero hay una entrevista en específico que él hizo que a mí en lo personal me marcó y lo compartí en una ocasión con la comunidad gratuita de pronto algunos no lo vieron pero básicamente lo que él habla es que yo puedo tener la información que sea y yo puedo operar como sea pero a la final es de estadística es a la final es tener una metodología practicarla y repetirla y repetirla una y otra vez y empezar a sacar data él hablaba de hecho en esa entrevista que había un trader en específico que él conoce profesional que su asertividad en el mercado es de tan solo el 5% imagínense el man es solo le atina al 5% de sus trades eso para cualquiera que yo les diga vea se van a aprender eso y solo le atina al 5% del 100% y una vez se van a decepcionar obviamente no es así en ese caso pero si pasara así ese tipo tiene una psicología muy buena y aparte tiene un plan muy claro porque aunque tiene más pérdidas que ganancias él sabe controlar o adquirir digamos mayores ganancias de lo que pierde para una pregunta solo analizaremos ese rango asiático sin mirar los niveles del día anterior solo nos centramos en lo que haga Asia no, 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 no Asia es solo un temita ya van a darse cuenta el contexto porque para eso está el plan listo lo que pasa es que yo tengo que darles un punto de partida y el punto de partida en este caso para el plan que estamos por ver es a partir de que termine la sesión de Asia ahí me voy a empezar a organizar que necesito un punto de partida ¿sí? entonces ¿cuándo analizo yo? apenas terminé la sesión de Asia de Asia ¿listo? escribo un plan de trading y lo leo y no hice nada específico sí este plan lo hemos desarrollado en base a preguntas que han surgido incluso de alumnos y de la experiencia propia o sea con el tiempo hemos mejorado muchos aspectos entonces van a notar un DbTrad muy diferente hace unos dos años creo que se liberó el primer curso gratuito van visto o han podido ver a lo largo de estos años de pronto videos de diferentes conceptos pero esto que le estamos enseñando hoy día hoy estamos en octubre del año 2022 que queda en la grabación es mucho más detallado es con más experiencia aún porque uno no puede dejar nunca de aprender pero tampoco que el aprender entorpezca mi 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 consistencia o mi o mi plan sí o mi forma de operar el aprender cosas simplemente pueden ser adaptaciones pero nunca debería cambiar método porque ahí es donde la mayoría de traders fallan sí la mayoría empieza con una estrategia la prueban dos tres semanas no les gustó no les funcionó y empezamos con otra el siguiente mes y así se la pasan durante meses o años y nunca consiguen esa consistencia o si la logran la logran después de muchos intentos como lo es su servidor en estos momentos o sea han costado años entenderlo y con esto no quiero decir que a todos les tiene que costar años ustedes lo que queremos es cortarles esa curva aprendizaje ¿no? entonces ya van a ver cómo es que se analiza sino que debo dejar esto muy como que de antesala sí de antesala debo dejarlo un segundo entonces de antesala debo dejar estas pautas para que ustedes esto lo tengan presente ahora créanme que si no ponen de su parte en practicar en tomarse el tiempo es sencillamente leer el plan tratar de ponerlo como repetir lo que vamos a hacer porque no solamente va a quedar leamos el plan y ese es el plan de tres listo como sea nosotros vamos a tomar el tiempo de practicarlo de llevarlo al gráfico entonces la intención realmente es que pongan de su parte porque así como hay alumnos y lo hablo desde el punto de vista de alumnos en la mentoría que son sumamente aplicados disciplinados y empiezan a practicar y preguntan pero de pronto muchas respuestas se dan tras ver de nuevo las grabaciones de las sesiones de uno a uno o de las sesiones que dejamos grupales también hay algunos otros que quieren que todo se les conteste cuando de pronto solo es cuestión de mirar atrás un video repetir ciertos aspectos de lo que se ha visto o tan solo leer el plan para contestarles sus preguntas entonces hay de todo pero yo si quiero motivarles a que se pongan ese esfuerzo de poder aprenderse este plan de poderlo interiorizar y poderlo llevar a la práctica con mucha siendo estrictos ¿no? exíjanse a respetarlo y les puedo decir que la diferencia en su operativa va a cambiar muchísimo muchísimo el que no pues simplemente se va a zancar quizás esto va a ser una mentoría más entonces yo si deseo que esto no sea una mentoría más yo si quisiera que dejaran de darle tantas vueltas a todo este asunto de trading y conceptos y conocimientos y se centren en un plan que les voy a dar que lo pueden ir adoptando cambiando modificando cosas pero que al final del día ustedes puedan irse con algo específico que buscar entonces por eso hay un punto de partida ¿cuál es? analizar cuando termine la sesión de Asia en el paso número uno que es a la izquierda lo primero que me dice a mí el plan es que yo debo empezar por la temporalidad semanal o weekly y debo marcar zonas de interés ¿eso qué quiere decir? que en esa temporalidad puedo buscar bloques con imbalance principalmente mechas que saquen liquidez breakers mechas entrelazadas debo marcar una zona por arriba y otra por debajo para identificar dónde está reaccionando el precio o sea en otras palabras para saber de dónde viene y hacia dónde va lo hablábamos en el módulo cuando les mostraba la importancia del gráfico semanal ¿es lo más cercano? claro es lo más cercano en el gráfico semanal no vamos a empezar a marcar M ni W ni nada por el estilo queda mucho vamos a ver cuál es el fractal más reciente que Jorge Inachi nos brinde cómo se forma un fractal reciente desde un punto alto un swing high un swing low simplemente es lo más cercano porque estamos hablando de una temporalidad semanal ¿sí? entonces de aquí a que el precio llega un bloque semanal que muchos no hay cuántos están esperando el bloque por ahí del 2021 que no va a llegar este año ya lastimosamente están las noticias por ahí arriba cuando empezó a caer entonces nosotros necesitamos entender que en esta temporalidad semanal lo que queremos es marcar zonas de interés entonces yo voy a marcar la zona que esté por encima del precio más cerca y la zona que esté por debajo más cerca ¿es esto sencillo? creo que sí empiezo en semanal y miro hacia arriba hay un bloque con imbalances para que me eches entrelazadas tengo una mecha que tengo por encima y lo voy a marcar en un recuadro y por debajo del precio que hay o donde estoy metido en estos momentos eso es lo primero que yo veo hacer todas las semanas claramente no es que yo marque zonas semanales todos los días porque eso no va a pasar pero ¿por qué marcamos eso? aquí en el plan les especificamos nota número 1 la temporalidad semanal lo mayor pueden causar giros inesperados del precio lo hablábamos en el módulo 1 es tan importante este tipo de zonas que lo están en el punto número 1 del plan porque ellas pueden empezar a cambiarme a girarme todo lo que yo tengo planillado voy con una tendencia super alcista en H4 de repente el precio se estrella con una zona de semana y me daña toda la estructura que traía y entonces me empiezo a cortar las venas porque no entiendo por qué el precio se me giró y cumplía todo y Raúl y Víctor me dijeron quiero una M y una W y tengo todo acá y de repente se me giró ¿por qué pasa eso? recuerden que el plan no está escrito porque sí sino que cada parte del mismo es importante dos una excepción de giro del precio en semanal en sí si la zona aún le falta área por mitigar pero si la zona ya fue mitigada más del 70% es muy probable que se gire el precio entonces con eso que quiero especificar y cada punto voy a hacer una especificación para que ustedes lo vayan interiorizando muchas veces vamos a ver que el precio llega a una zona vamos a rayar acá arriba de oferta entonces el precio viene subiendo vamos a dibujar la tendencia viene subiendo y de repente toca la zona resulta que yo les estoy diciendo que cuando el precio llega a una zona semanal el precio puede girar inesperadamente todo como puede que no entonces por eso es que soy muy detallado en este punto una excepción de que el precio no se gire de una vez es si el área de la zona o sea todo lo que el diámetro de mi zona no ha sido mitigado en un 70% si si la zona todavía le falta mitigación hablando de una zona semanal el precio puede fácilmente en cuatro horas hacer un pullback llegar a una zona de demanda e impulsarse de nuevo para terminar de mitigar lo que le haga falta de esa zona semanal entonces si es posible comprar ahí si siempre y cuando la zona pues todavía le falta de área por mitigar pero si el precio ya llegó y mitigó una gran parte del área un 70% o más de la zona yo me voy a olvidar realmente de querer seguir comprando porque ya en este caso que más le queda por mitigar los chances de que el precio me siga respetando una estructura menor son menos probables que a que la respeten entonces yo voy a empezar a tratar de pensar en las ventas o que el precio se me gire eso lo pienso desde el momento que la toca la zona pero no puedo tampoco cegarme o olvidarme que esa área o esa zona semanal si tiene puntos por mitigar pues básicamente podría reaccionar las ventas ¿listo? entonces esto es lo primero que nosotros tenemos que hacer de acuerdo al plan de trading cuando empecemos con el con el grupo y esto va también para los alumnos que están acá del VIP cuando ya empecemos con los backtesting que esos ya los empezaremos la otra semana uno por semana lo que los alumnos pues obviamente tienen acceso toda la semana pero cuando les dé pronto acceso a una sesión durante este próximo mes o cuando hagan preguntas en el grupo de de los que están aquí de módulo 2 yo siempre les voy a tratar de contestar con el plan porque a la final el plan es el que resuelve dudas y me da risa porque en algunas ocasiones muchos me preguntan eh profe y entonces ya llegó una zona semanal y le falta mitigar entonces ahí ¿qué hacemos? ¿qué dice el plan? si aún le falta mitigar podría continuar comprando ¿sí? entendiendo dónde llegó el precio a la final lo que marca la diferencia es yo entender dónde carajo estoy parado o sea qué está sucediendo en mi contexto y soy consciente muchas veces yo tomo 3 siendo consciente de que tengo una menor probabilidad de salir exitoso pero puedo tratar de aprovechar y ya lo irán entendiendo poco a poco entonces ese es el primer paso creo que es muy sencillo empezamos en semana marcamos zonas y simplemente determinamos que podemos desde dónde viene y hacia dónde va alguna pregunta con ese primer punto sencillo complicado todo claro ¿sí? nítido genial muy sencillo la verdad no hay nada más eh cosa del otro mundo no simplemente es eso ¿listo? ahora después de que ustedes marcan la temporalidad semanal sus zonas nos vamos a ir al paso entonces la flechita vengan el link y acá el número les dice el paso número 2 acá no es analizamos en Asia empecemos en el punto 2 no todo tiene un orden por eso el plan está así ¿vale? parece sencillo a practicar se nos vuelve sencillo mucha práctica claro que sí pero va a ser sencillo al menos seguir un libreto paso número 2 desde la temporalidad diaria hasta M15 aquí es donde va a empezar lo bueno desde la temporalidad diaria hasta M15 voy a buscar la primer temporalidad que me brinde un setup de ventas o un setup de compras es decir si yo empiezo a analizar o sea marcar MSIW a partir de la temporalidad diaria no de la temporalidad semanal entonces yo voy a empezar a buscar cuál de esas temporalidades empiezo en diario y voy a preguntarme en diario si tengo una M y una W o sea si ya tengo un fractal formado si la respuesta es un sí yo me voy a quedar con diario si la respuesta es un no yo tengo que bajar H4 y tratar de encontrar un setup o sea la estructura más reciente que sea de ventas o de compras WM o en W hasta qué temporalidad yo voy a buscar estructura hasta M15 y como por qué llego yo a M15 yo llego a M15 por dos motivos la primera es porque ni en diario ni en H4 ni en H1 encontré una estructura confirmada o sea un fractal operable esa es la primera razón y la segunda razón dime una pregunta tú dices que hasta encontrar digamos una M o W pero si nos venimos desde desde diario igualmente siempre vamos a encontrar una M y una W no no siempre se va a desarrollar en el momento o en la semana que estés viéndolo o en el día a veces vas a tener esto en diario y tú tienes un alto fuerte una M pero apenas se está desarrollando el fractal y todavía no ha puesto un freno con una W tienes que hallarlo en la siguiente si ok ok vale listo cuando encuentres la primer temporalidad que te confirme un set up sea de ventas o de compras con esa nos vamos a quedar y esa temporalidad la vamos a llamar la temporalidad madre si es la temporalidad principal de ustedes para el día o para la semana ahora normalmente para nosotros como como intradía o un análisis general generalmente tenemos estructuras confirmadas en H4 en H1 o en M15 o sea cualquiera de esas temporalidades lo que tengo que tener muy presente es la importancia de cada temporalidad es decir si yo encuentro la estructura o la confirmación de mi fractal en H4 esa va a ser mi temporalidad base donde yo me voy a centrar en buscar los demás elementos que ya vamos a hablar ¿quién tiene una pregunta Eduardo? ¿tienes una duda? a Marcos Buenas noches tengo una consulta estamos en diaria y tenemos la situación que marcaste de sacada de liquidez y rompimiento bajamos H4 tampoco tenemos finalización de rango llegamos así hasta M15 supongamos que estamos en venta si en M15 me finalizó el rango eso a mí me habilita a comprar por más que los marcos mayores estén bajistas si digamos si tú te bajaste diario H4 H1 no encontraste un fractal confirmado y lo único que encontraste fue en 15 minutos esto ese es el único fractal operable que tendrás para el día ¿sí? perfecto ya lo irán viendo cuando lo ejecutemos porque aquí en papel pues es como un poquito enredado pero cuando ya hacemos en la práctica va a ser antes más sencillo ¿sí? pero ese va a ser mi segundo punto a buscar ¿listo? ahora notas reglas importantes no negociables las escribí acá porque pronto se nos va a olvidar para que una M o una W sean válidas la sacada de liquidez puede ser con cuerpo de vela o con mecha ¿cierto? pero si es obligatorio que al hacer el primer boss de un swing low en caso de una M o un swing high en el caso de una W tiene que ser con cuerpo no es quizás probablemente no si yo tengo una identificando una M sé que tengo una sacada de liquidez de ese swing high y el boss que es en este caso esta base tiene que ser roto con cuerpo ¿listo? ahora si es una W lo mismo la sacada de liquidez de ese swing low puede ser con mecha o con cuerpo pero el boss del swing high debe ser con cuerpo de vela ¿listo? ahora recuerden que el swing high hace roto o el swing low hace roto del boss debe ser formado antes o durante la sacada de liquidez profe el problema es un setup en diario puede ser eterno a la espera ya se van a dar cuenta que no cuando diario te confirma una W pues igual tú vas a tener que utilizar las demás temporalidades para trabajar por ejemplo les voy a poner un ejemplo tenemos este fractal confirmado y esto es temporalidad diaria ¿listo? entonces ustedes van a decir no esto va a ser una eternidad buscar una compra o una venta por acá ¿por qué una venta? porque a la final pues quiero seguir el flow ¿no? y el precio tiene que venir por liquidez interna ¿y por qué la compra será eterna? porque pues si él no ha sacado toda la liquidez interna lo lógico es esperar que caiga que esté una zona de demanda y suba para que saque esta liquidez interna toque una zona y nuevamente caiga eso es lo más razonable entonces en este caso yo no le estoy diciendo que esperen una eternidad el mismo precio se les va a ir acomodando a medida de lo que lo necesiten si ya tengo una M y una W en diario quiere decir que la W le puso freno es decir que en esta misma temporalidad o en temporalidades menores el precio me va a hacer algo que llamamos la subestructura entonces esto va a ser nuestra estructura principal recuerdan lo que hablábamos de estructura hasta que el precio no rompa este alto o este bajo no tenemos un nuevo fractal ¿cierto? pero en medio de esos dos puntos el precio me puede empezar a formar subestructuras entonces yo voy a ir trabajando eso a medida que el precio me lo vaya dando pero siempre voy a buscar ¿qué? un setup de compras un setup de ventas que en el gráfico va a tener más sentido que simplemente este digo porque lo vamos a hacer con precio actual y toda la cuestión ¿vale? ahora estamos empezando con el plan así que tranquilos ¿listo? ahora dice acá si en diario o H4 no se encuentra un setup MW ustedes están analizando diario no encontraron nada H4 tampoco yo puedo marcar algunas zonas atractivas que atraigan el precio como lo son también bloques más imbalances mechas que saquen liquidez breakers o mechas entrelazadas en otras palabras si en diario en H4 yo no logro encontrar un setup de ventas o de compras yo igual puedo marcar zonas cercanas al precio actual para que me sirvan como posibles puntos de alta reacción siempre es sacar un swing low o swing high o hay momentos donde puede ser equal low o un equal high los equal low y equal high solamente para liquidez pero para la M es necesario un swing high o un swing low es necesario es obligatorio ¿listo? por eso acá la regla es clara debe sacar un swing high o un swing low no dice equal highs ¿vale? entonces vamos avanzando siguiente ok paso número 3 después de que tengo vamos a suponer que encontré mi estructura en H4 estuve analizando y en diario no me dio nada pero en H4 encontré mi M y mi W ¿vale? el tercer paso es que voy a identificar la liquidez interna o los inducements ¿sí? que es lo que yo llamo van a escuchar muchos de término mío objetivo militar no sé si alguien mal lo dice y si alguien mal lo dice no sé después me dicen me acusan de que estoy robando y de palabras yo le llamo objetivo militar dar a un alto débil ¿sí? dar a un alto que no logra romper nada o los inducements ¿sí tío? son muchos muchos nombres pero una sola cosa no he cambiado esa manera pero bueno entonces ¿qué tengo que hacer cuando tengo mi fractal confirmado? identificar la liquidez interna si ustedes recuerdan el módulo 1 cuando hablamos de liquidez la liquidez interna son swing highs que están en medio de mi alto y mi bajo o de mi mw confirmada también son equal highs que se encuentren en estos dos puntos y también los inducements aquellos altos que de pronto se fabriquen en medio de mi alto y mi bajo que no logren romper puntos estructurales entonces toda esa liquidez yo la tengo que detectar toda esa liquidez eso es sumamente importante detectarlo porque aunque yo pueda tener una m una w zonas muchas veces recuerden que el precio no va a llegar a zonas pero lo que sí va a hacer es captar dinero porque a la final la liquidez es el imán del precio o sea que se tienen que detectar entre ustedes los que eran liquidez ya no van a ser más liquidez voy a quitar un momento los audífonos si hay alguna duda Víctor me dices que me caliento la doña entonces básicamente es eso vamos a encontrar la liquidez interna y los indusments si tienen preguntas me las escriben en el chat para poderlas leer las voy leyendo a medida que avanza ¿vale? entonces ¿cuándo dice que tengo que identificar la liquidez interna y los indusments? solo cuando ya tenga el rango operativo mi m w o mi w no dice antes dice solo cuando ya tenga mi rango operativo confirmado punto entonces yo no puedo saltarme el paso dos o sea tengo que ir en orden paso uno que hemos dicho marcar zonas semanales paso dos vamos a identificar cuál de las temporalidades me abre el primer rango operativo una vez tengo ese rango operativo voy a buscar la liquidez interna y los indusments o los objetivos militares ¿vale? nota importante los indusments o la liquidez interna para los que pronto se les olvide pueden ser equal highs o equal lows o swing highs o swing lows en este caso si notan que los equal highs y equal lows van pero solamente porque estamos hablando de liquidez ¿listo? y deben ser identificados en la misma temporalidad que se encontró el rango operativo esa es una pregunta que muchos me hacían ¿tienen MW listo? ¿tengo una zona? etcétera ¿dónde tengo que encontrar liquidez? ¿será que yo tengo mi fractal de H4 encontré liquidez interna ¿ahora tengo que bajar a 15 a volver a buscar más liquidez interna? no la idea es que se busque la liquidez todo eso tiene que suceder todos los pasos que estamos siguiendo tienen que suceder en la misma temporalidad donde estamos detectando el rango operativo donde estamos marcando la liquidez ¿listo? si no encuentras el rango en ninguna temporalidad es importante esperar por eso nos damos la cabela hasta 15 minutos en algunos casos 10 minutos como lo mínimo pero menor a eso no te mates la cabeza porque sí o sí el precio va a tener que acomodarse en la semana o sea eso es algo que se repite todas las semanas todas las semanas tenemos set up ¿sí? y cuando no es porque pronto no sé me dio por mirar un solo par y en el otro se da porque es bueno tener al menos unos dos o tres pares pero de entrada yo les voy a recomendar que solamente uno porque necesito que empiecen a interiorizar esos conceptos entonces si tienen muchos pares se van a enredar eso lo pueden hacer cuando ya tengan el plan mejor dicho dominadísimo pueden tener más de una opción ¿listo? el error más grande es buscar trades todos los días correcto yo no estoy promoviendo trades todos los días así que muy buena apunte ahí el que busque trades todos los días crea que todos los días el precio les va a dar trades pues la verdad está queriendo operar algo que no es sostenible con el tiempo ¿sí? o sea por eso les digo yo no tengo nada en contra de los scalpers el que scalpea felicidades pero estoy seguro que un scalper por más que le dé no va a encontrar oportunidades todos los días porque el mercado no es que sea bondadoso todos los días y tenemos que mirarlo con respeto a la final nosotros estamos participando de un mercado que bueno que gracias a Dios tenemos la oportunidad de participar en el hoy en día pero que somos hormiguitas comparado a los a las grandes instituciones ¿sí? entonces es importante eso nosotros pequeños parados a lo demás ¿hay un río con un río? ok entonces es importante que no olvidemos eso no es de buscar oportunidades todos los días yo les quiero hacer una pregunta aquí siempre me gusta hacérsela cuando estoy con sesiones y ahorita que les estoy enseñando ¿ustedes qué prefieren? ¿cantidad o calidad? escribanlo en el chat ¿qué prefieren? ¿calidad o cantidad? calidad me dice la mayoría ¿cuál es la diferencia entre calidad y cantidad? en la parte de la operativa yo comparo que la cantidad es mayor exposición al mercado mayor oportunidades de perder pero la calidad me hace a mí tomar trades exclusivos y hay que llegar a un equilibrio ni tan exagerado que nunca tomo un trade porque soy súper exquisito ni tampoco de exagerar a tomar muchos trades porque a la final se trata de calidad de tomar menor cantidad de trades si ustedes están haciendo trading para frustrarse rápido este negocio no es para ustedes si están haciendo trading solo porque quieren hacer infinidad de trades al día eso no va a ser sostenible con el tiempo te lo digo por experiencia porque nosotros no somos perfectos tenemos muchas oportunidades de fallar yo hablaba con un alumno que me decía cometí tal error ayer y eso no me vuelve a pasar y yo dentro de mí decía posiblemente te vuelva a pasar porque a la final no somos perfectos y aún teniendo un plan escrito tan detallado posiblemente se salten cosas pero a la final lo que queremos es que a medida que reduzcamos la cantidad de trades innecesarios puedan tener trades de más calidad y eso a la final sus cuentas y sus capitales se lo van a agradecer enormemente su psicología todos lo van a agradecer yo creo que yo no he operado más tranquilo en mi vida como en la actualidad porque en un tiempo dado también quise escalpear y como por entrar en ese en ese mundo y decía bueno no me iba mal pero ahora me va mejor mientras un scalper tiene 10 trades yo puedo meter uno y les aseguro que puedo sacar un mejor ratio que esos 10 trades que ellos tienen ¿por qué? porque sea mucho la mitad un poco más son pérdidas entonces ¿qué sentido tiene? tener una cantidad de trades que a la final no van a verse reflejado positivamente en mi balance entonces es eso como dice Alexander el talón de quiles de las instituciones es que ellos deben operar siempre nosotros esa es la ventaja que podemos esperar la oportunidad de alta probabilidad ¿correcto? ¿correcto? ¿quiero aprender a tomar un trade por semana y que el estorbo sea corto? sí lo van a aprender ¿cuántas veces se hace a la semana? es muy relativo depende de la semana yo he tenido semanas donde no he tomado un solo trade ¿sí? y eso no me hace a mí malo simplemente mi psicología ya da para esperar ¿sí? buscando ese tipo de trades aproximadamente ¿cuántos se toman? eso lo van a ver en el mismo gráfico ¿cuántas oportunidades se dan? en tan solo un par ¿no? porque yo sí observo más de un par entonces yo les pongo mínimo una oportunidad dos tres a veces cinco oportunidades por semana mi intención es que los trades que se tomen sean trades que les desarrolle un buen ratio ¿vale? que no sea un trade que uno entra zarado y ya listo para cerrar porque tampoco tiene ese sentido ¿no opero el bitcoin? no, no lo opero consulta con el paso cuatro ¿se hace en la misma temporalidad que el paso tres? sí, correcto correcto cuando ya marcamos la liquidez interna voy para el paso cuatro después de que tengo la liquidez interna ahí debo marcar zonas de interés en el rango operativo que ya identifiqué ¿listo? ¿qué es? bloque más imbalances velas que saquen liquidez breakers mechas etcétera ahora una 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 anotación con el breaker para que no se les olvide un breaker debe ser roto con mucho momento velas consecutivas del mismo color toda zona de interés tiene que estar alimentada de liquidez a no más de 20 pips de distancia entre la zona y la liquidez y ya lo van a ver en el gráfico cuando lo veamos ¿cuál es la tasa de acertividad en esos trades? es un poco más del 60% ¿por qué? porque sencillamente yo no estoy buscando cualquier trade los trades que busco es cumpliendo estas condiciones que les voy a hablar entonces ¿por qué la mayoría por qué digamos podemos contar con una acertividad alta? porque simplemente las zonas donde nosotros esperamos ejecutar son zonas de alta probabilidad no son cualquier zona de hecho muchas veces creemos que el secreto va en la confirmación me quebró liquidez y no el secreto va en las zonas donde yo estoy participando ¿las zonas de interés son a favor de la estructura del rango operativo? generalmente sí pero también puedes tener en contra si te vas a apoyar en compras para llegar a esas zonas como un trampolín profe los 20 pips son de diario H4 solamente lo que se comenta es que alimente la liquidez sí o sea generalmente entre menor sea la temporalidad pues más cerca va a estar la liquidez de la zona pero yo les recomiendo que una liquidez digamos que apropiada que esté cerca a una zona de interés no debería ser mayor a 20 pips ¿listo? entonces es importante las zonas de interés son de la misma temporalidad sí miren miren cómo es importante leer ¿sí? entonces vamos a marcar las zonas de interés en el rango operativo ¿cuál rango operativo? que el que identifique en el paso 3 sea la temporalidad que sea ¿listo? entonces por eso es importante el plan que lo interioricen que lo lean con calma y que lo vuelvan a repasar porque esas preguntas el mismo plan se las contesta ¿sí? ¿cuántas operaciones por semana? ya lo irán a ver es muy relativo muchachos lo que más me interesa es que entiendan cómo buscarlas y qué buscar ¿sí? no nos enfoquemos ahorita cuántas operaciones cuánto es mi asertividad o sea ustedes mismos lo van a ir descubriendo o sea lo que importa es aquí ustedes entiendan cómo entrar y yo les puedo decir mi asertividad es del 100% y una vez les estaría mintiendo en la cara pero más de uno si les hablo con convicción me lo cree ¿sí? entonces la importancia mía aquí no es yo resaltar porque yo me la sé todo eso porque yo soy el mentor mi intención es que ustedes lo puedan comprender así tengan una asertividad del 30% ¿sí? lo importante es que puedan entender lo que quieren buscar hay personas que operan los impulsos y retrocesos ya cuando saben que entienden su bias ¿sí? ¿sí? disculpe ¿qué es un breaker? wow esto lo hablé en el módulo 1 esto lo hablé en el módulo 1 y en ese caso te voy a poner tarea que lo leas que lo vayas a ver porque yo hablé de breakers ¿listo? entonces no voy a hablar de breaker ahorita tienes que repasar la clase si no estuviste tienes que ver con el link y lo puedes repasar hay una parte que hablamos justo los puntos de interés exacto esperemos la prisa no lo llegue a ningún lado tranquilos apenas vamos en el punto 4 y son como 150 puntos del plan no mentiras vamos con el siguiente ahora yo aquí les voy a dar unas consideraciones importantes fíjense que en la parte del análisis es esa página esas dos páginas que vimos es tan sencillo el plan que no me van a creer la parte de análisis solamente son esas dos páginas y con solo eso todo lo que vamos a desarrollar pero antes de eso necesito darles unas consideraciones importantes que son las siguientes a no voy a comprar o vender en altos o bajos débiles por eso debo tener presente higher time más adelante aclaro y creo que lo hablé en el módulo 1 que no no compramos o vendemos en altos débiles a menos de que de que pase que o de que va alto o bajo débil esté donde si alguien recuerda esa respuesta la contesta voy a ir avanzando un alto o bajo débil es aquel inducement que no rompe nada de la estructura entonces por eso yo debo mirar una o dos temporalidades mayores a la que esté trabajando en la actual o sea la operable para confirmar si ese alto o bajo es débil por ejemplo hoy quien operó el euro dólar alguien vio el euro dólar hoy el euro dólar estaba llegando a una zona de H4 por allá en 15 minutos dio unos quiebres bonitos y estaba todo el set up listo para vender pero no estaba respaldado en una zona entonces era un alto débil por H4 solo se lo comentaba a unos alumnos hoy hay algunos ahorraron un stop los porque era un alto débil porque no estaba respaldado o sea uno no había roto nada significativo por H4 por eso la recomendación del plan es verifiquen si están trabajando 15 minutos verifiquen H1 verifiquen H4 a ver si es que realmente es un alto fuerte que puede ser un alto débil y el precio se lo puede llevar y eso fue lo que hizo ¿sí? no me lo recuerde el máster entonces es importante que si yo voy a trabajar un alto o un bajo débil debe estar en una zona de temporalidad mayor y más abajo yo lo hablo todavía no entonces eso es un alto bajo débil un alto máximo que no logra romper nada ni estructura ni subestructura es importante observar si un trade es pro tendencia o contra tendencia es importante si ustedes están trabajando una MW y el precio está aquí ustedes saben que si la estructura es bajista aquí estarían trabajando en el escenario pro tendencia pero si el precio no ha llegado a esta zona y más bien le dio por retroceder y llegó a esta zona de acá aquí estaríamos trabajando una contra tendencia de la temporalidad mayor o de la temporalidad que esté trabajando ¿sí? entonces siempre tengo que preguntarme bueno que estoy trabajando hoy una contra tendencia una pro tendencia ¿será que si es pro tendencia tengo más chances de salir exitoso? quizás sí quizás no siempre es mejor participar en zonas que generan una ruptura o altos o bajos fuertes o en una zona de interés respaldadas o en zonas de interés respaldadas por el tiempo o sea básicamente lo que quiero aquí decir es que siempre es bueno trabajar altos o bajos fuertes que no necesariamente tiene que ser una M pero que al menos sea un alto que haya roto un punto estructural que esos pueden ser los famosos decisionales que hayan roto algún punto estructural esos son importantes y la semana pasada se lo demostraba con Heikinachi digamos que el retroceso válido y el impulso y les decía esos son puntos fuertes por Heikinachi esos son los mejores puntos a operar porque a la final son puntos que causaron daño en la estructura entonces son fuertes ¿sí? ahora se puede operar pero no ser precavio esperar una confirmación en temporalidades pequeñas o sea puedo operar zonas de pronto no fuertes ¿sí? o zonas de muchas de muchos pips cada vez van a haber zonas muy grandes puedo operarlas pero debo esperar confirmaciones en temporalidades menores es lo recomendable por eso son consideraciones ¿listo? ahora importante acá reitero si el precio llega a una zona de demanda de higher time frame y la estructura menor viene bajista yo creo que ustedes me contesten eso si la estructura menor esto es una zona diaria y esto es una estructura de 15 minutos entonces si el precio llega a una zona de demanda diaria o de higher time frame y la estructura menor viene bajista M15 yo dejo de vender no es negociable ¿sí? entonces ¿cuándo puedo considerar seguir vendiendo? si la zona ya fue mitigada más del 70% ahí sí sí o sí tengo que dejar de vender o sea si el precio llegó hasta por acá y ya mitigó el 70% o más hombre ya dejen de intentar vender porque a pesar de que se les puede dar no siempre va a ser así yo les hablo desde mi punto de vista de la estadística de lo que va a acte si hay tantos años de experiencia o sea yo les puedo decir que la mayoría de veces que el precio mitiga una zona casi en su totalidad de temporalidad mayor el resultado muchas veces es una reversión si no es que la rompe ¿no? o la rompe o retrocede entonces pilas con querer seguir vendiendo como tercos cuando estamos en una zona es como si estuvieran metiendo en la boca el lobo ¿sí? mucho cuidado con eso ahora si la zona aún le falta ser mitigada vuelvo y lo reitero acá yo podría seguir vendiendo aún así no hay garantía de que la zona sea respetada por eso nunca debo dejar de mirar la temporalidad mayor debo entender que está pasando en mi contexto ¿listo? y una tercera consideración ¿esto qué? ¿esto por qué lo tenemos acá otra vez? creo que no debería ir ahí identificar la liquidez interna eso es parte del punto de arriba eso no no acá ¿listo? siguiente vamos con el siguiente punto estar como burro vendiendo por necesidad pilas con eso ahora aquí les voy a dar las entradas trataremos de que yo lo veo un poquito borroso pero quizás por mi pantalla pero las reglas de entrada estos son los diferentes tipos de entrada y sus especificaciones vea que cada una tiene como sus detalles que es importante y me gustó dejarlo acá anotado porque cuando se llegue el momento de buscarlas no estemos como con la duda sino que simplemente vayamos a revisar entonces porque siento que se dan más oportunidades semana a semana porque hay diferentes formas de ejecutar entonces pues no no es que se hayan muchas pero si hay una hay reglas muy puntuales de cómo entrar entonces lo que ustedes tienen que hacer es ya tienen su análisis tienen su zona esa zona tenía liquidez el precio llegó ahí justo en el punto esa es la parte más crucial porque justo el precio llegó ahí y ahí es donde queremos entender cómo ejecutar adecuadamente y al menos tener una idea de cómo hacerlo aquí es donde más de uno se frena porque más de uno no logra ejecutar ese es el yo creo que en mi caso personal eran las todas con las que yo más batallaba yo era un excelente analista yo les decía el precio sube y llega allá y de allá y acá y eso me lo sabía pero el momento ejecutar no tenía unas reglas muy claras entonces esta parte es crucial del plan porque ya vamos hablando específicamente de las entradas entonces vamos a tener la primera entrada la típica por estructura ¿sí? entonces la entrada típica por estructura ¿qué es? y ¿qué tiene que tener? aquí están los puntos parte uno la configuración la configuración principal para entrar al mercado es primero que todo tener un rango confirmado eso es lo que aquí estoy hablando de la entrada típica entonces voy a tener una M y voy a tener una W poniendo el ejemplo de una venta si es para compras pues voy a tener una W y una M sencillo no hay más setup o sea Raúl no busca otro setup o sea yo no busco no van a ver por allá en unos meses diciéndoles vamos a buscar la Y y la O en el gráfico no esto recuerden que es porque se parece pero al final es un alto strong high strong low entonces mi setup ¿cuál es? primero tengo que tener un rango operativo segundo voy a tener que identificar el último trozo de liquidez interna que yo logre identificar cercano al extremo que creo que lo hablábamos en el módulo 1 entonces si yo tengo un setup de ventas yo tengo que hallar ¿cuál es ese swing high o equal highs que estén más cerca al extremo? y ese va a ser mi como que mi objetivo principal yo voy a querer que el precio llegue y se lleve esa liquidez interna y caiga una vez capte ese último trozo de liquidez entonces yo le llamo el último trozo de liquidez interna y dentro del POI de la misma temporada de otra temporada de mayor lo que más se va a observar o sea entro en el POI que esté cercano a ese último trozo de liquidez pero vuelvo y lo repito si yo quiero una venta por este tipo de entrada yo por ejemplo tengo un setup acá en póngale H1 resulta que estoy trabajando el fractal de H1 porque fue el primero que me dio MW ese fractal yo pude identificarle una liquidez el último trozo de liquidez que estaba cerca a su extremo y de la casualidad que por encima de esa liquidez encuentro un bloque con imbalance por acá entonces yo voy a entrar directo en ese tipo de setups yo no voy a esperar confirmación yo no voy a ir a un minuto o a segundos a buscar que yo ya tengo que tener todo las entradas que vamos a empezar a ver con ese tipo de setup ustedes se van a dar cuenta lo innecesario muchas veces que es la temporalidad menor ¿por qué? les voy a explicar por qué la temporalidad menor no es que no sea buena es buena sirve para reducir stops y demás pero pongámonos por un momento en los zapatos nuestros que yo sé que hay muchos que les ha pasado eso ustedes tienen un análisis listo tienen la liquidez previa tienen una zona el precio llega a esa zona y de repente se les va y ustedes se quedaron esperando en un minuto el boss y lo hizo pero el tema es que nunca volvió a más de uno le pasa eso que tienen todo el escenario listo en temporalidad mayor y cuando el precio llega a la zona se va y los deja viendo un chispero lo decimos acá en Colombia entonces este tipo de escenario yo por eso soy muy reiterativo con el tema de encontrar el rango operativo el rango operativo es una M una W identificar la liquidez interna en las zonas entonces entre ese rango operativo la parte más crucial para mí para entrar directo es en el extremo es decir identificando el último trozo de liquidez que esté más cerca al extremo y el punto de interés que esté cerca al precio o por encima perdón el más claro que tenga que cuáles son los puntos de interés bloques con imbalance mechas etcétera pregunta Jesús Raúl ¿qué pasa por ejemplo cuando ya se formó la M pero estamos esperando que se confirme la W pero sin embargo el precio sigue bajando en este caso y se va muy hacia abajo y no confirma la W cambiaríamos en ese caso la M en caso de que la vuelva a dar es decir que el precio a lo mejor no sé regresar un poco sin confirmar la W cambiaríamos nuestro rango ahí podríamos considerar que el rango va a ser completo hasta que no te forme una W pero obviamente como les hablaba la semana pasada digamos que el escenario que tú me dices es este lo entiendo tienes una M el precio sigue cayendo pero acá me formó otra M y luego por acá me forma una W entonces tu pregunta es ¿lo agarro desde acá o lo agarro desde acá? mi respuesta mi respuesta es todo esto hace parte del movimiento pero a la final esto no deja de ser un punto importante yo me voy a enfocar en el próximo punto más cercano a ser mitigado y en este caso sería un decisional ¿sí? entonces lo más reciente lo podrías agarrar desde esta M hasta esta W y no habría ningún problema porque a la final si el precio está aquí de aquí a aquí llega acá si hay una diferencia de 200 pips no te va a llegar hoy por el simple hecho de que recordemos lo del módulo 1 un par de divisa como el euro dólar o como otros pares no mueven más de 30 a 40 pips por sesión en días normales entonces nos vamos a sentar en lo más próximo a ser mitigado pero entendiendo esta regla ¿no? dónde inició dónde terminó el fractal cuáles son mis zonas importantes cuál es la liquidez a captar ¿vale? lo que sí es claro es que el fractal que yo tenga identificado si lo tengo así mi último trozo de liquidez no va a ser aquí o sea yo no puedo entrar directo acá porque mi fractal es de aquí hasta aquí desde mi primer M hasta que me confirme una W él me puede armar y van a ver fractales que los van a confundir porque van a estar así armando puras M ¿sí? entonces ¿cuál es el que debo agarrar? obviamente el de más arriba hasta donde ya te forme una W pero en el medio estos puntos son cruciales son importantes pero son decisionales ¿qué vamos a hacer en esos puntos decisionales? a medida que avancemos en eso ustedes van a entender qué tienen que hacer en esos puntos porque todo eso lo cubro en el plano ¿vale? entonces la primera entrada específica es la del extremo M W identificaron que el precio está subiendo muy chévere está llegando al último trozo de liquidez me monto por encima de ese trozo de liquidez con el stop loss por acá y ya está es la primera vuelta dime te hago una consulta suponiendo que tenés un rango de H4 a veces quedan zonas que quedan muy por debajo del extremo y por encima está todo mitigado pero si bajás a una hora o 15 te encontrás con imbalances más hacia el extremo de H4 ¿cuál deberíamos tomar? ¿la zona de H4 o la zona más hacia el extremo de temporalidad menor? no H4 H4 es decir el fractal o el rango operativo que me es confirmado eso va a ser mi base eso va a ser ley yo voy a trabajar en pro de los objetivos de esa temporalidad y eso va a ser un poco difícil al principio porque como uno se baja de temporalidad pasa eso voy a tener bloques con imbalances arriba voy a tener más liquidez por allá arriba pero el precio muchas veces no me va a llegar y es porque la base o la temporalidad primordial era de pronto un H4 entonces si H4 es su temporalidad que te dio todo esa es la que vamos a seguir fielmente ¿listo? y le vamos a creer a la zona le vamos a creer a la liquidez que ya tenga destinada para ser recolectada y entre mayor sea la temporalidad más importancia le tenemos que dar ¿listo? listo gracias igual cuando ya lo estemos aplicando en gráfico va a ser más sencillo dímelo por ejemplo digamos en H4 ya tenemos nuestro rango operativo pero en el desarrollo diario nos da un nuevo rango operativo ¿ahí qué hacemos? ¿cómo así diario te da un nuevo rango operativo? pues digamos ya tenemos en H4 el rango operativo pero digamos en diario aún no lo teníamos por eso bajamos H4 pero digamos el siguiente día ya comenzó diario a hacernos la W digamos ahí deberíamos devolvernos a diario sí ahí diario pasa a ser el importante ah bueno entonces tú tienes por ejemplo acá en 15 y de repente no había nada en H1 pero al siguiente día H1 sí te confirma una W te olvidas de 15 y te quedas con H1 y pasó lo mismo el siguiente día pero entonces H4 te olvidas de H1 te quedas con H4 siempre le vamos a encontrar importancia y vamos a correr detrás de la temporalidad más grande ¿listo? vale muchas gracias vale entonces ¿qué aclaro esta primera entrada? simplemente es identificar el rango operativo el último trozo de liquidez y montarse por encima de ese trozo de liquidez en el POI que tenga cercano puede ser en la misma temporalidad o en una temporalidad mayor es decir yo nunca refino mis POIs a menos de que sea un breaker hacia abajo la mayoría de veces yo lo refino hacia arriba es decir tengo una estructura de M15 como esta identifiqué mi último trozo de liquidez y da la casualidad que por encima de esa liquidez hay un bloque con imbalance en 15 minutos pero ese bloque con imbalance muy bonito y todo pero me subo a 30 minutos o a una hora y encuentro un punto más específico no sé el 50% de una mecha yo voy a tratar de irme siempre como en pro del punto específico que me dé la temporalidad mayor vamos a hablar algo hoy voy a tratar vamos a decirlo logramos cubrir si no mañana que es lo que yo voy a llamar los niveles de precio o en inglés los key levels listo key levels voy a anotarlo acá que eso no lo tengo acá pero key levels los niveles de precio o los niveles claves del precio entonces los key levels que son pues obvio mecha bloques etc pero van a ser como que como lo hablo acá para que me lo comprendan nosotros vamos a buscar estructuras quizás en una temporalidad menor pero la entrada va a ser por zonas de temporalidad mayor esto suena loco por eso yo hablo mucho que yo no refino hacia abajo es decir si yo tengo una estructura de 15 minutos y todo está coordinado ahí yo voy a tratar de buscar un punto un key level un nivel de precio específico de 30 para arriba si estoy operando un fractal de H1 por ejemplo hablando de este escenario en específico tengo mi liquidez interna mi último trozo de liquidez yo voy a tratar de entrar en la misma temporalidad o si es posible en una zona o en un key level o nivel de precio específico una temporalidad mayor por ejemplo un H4 ya lo van a ir viendo en el gráfico y van a darse cuenta porque muchas veces ustedes tienen un bloque de 15 con imbalance hermoso y el precio nunca les llega y les testean más bien como un nivel un poco antes y uno dice pero porque llego ahí cuando ustedes van y miran una temporalidad más grande hay que ver el 50% de una mecha o justo aquí estaba la base de un bloque te van a dar cuenta de lo interesante que es eso hay una cantidad de pips de CL a contemplar aproximadamente en H4 o se debe considerar lo que sean necesarios yo máximo le recomendaría 15 pips en algunos casos 12 pips pero máximo 15 por la volatilidad que había en el mercado cuando empiece a bajar un poco pues pueden bajarla 10 pips eso es muy dependiendo de la temporada pero máximo 15 pips así la temporada está muy volátil ya no le está más de 15 no pero tengo que tener antes de ejecutar una orden con 15 pips de esto si es el caso que lo tenga que usar muy poco lo uso pero si es el caso que ustedes digan bueno al menos el primer TP me va a dar un 1 a 3 como mínimo si entonces que valga la pena si esos key levels son números cerrados no no son números cerrados es muy diferente a lo que pronto le han explicado de números redondos nada de eso nada de eso key levels son mechas base de la mecha el 50% de una mecha el cierre de un imbalance si un bloque con imbalance muchas veces van a tener bloques y en esto si quiero hacer una aclaración porque ustedes van a notar que un bloque de órdenes voy a ver si lo puedo jugar acá es digamos el cuerpito van a tener digamos que la mecha o las mechas y resulta que los bloques de órdenes en su mayoría todos lo tomamos así de mecha a mecha ¿cierto? pero van a haber ocasiones y digamos que son de mis entradas favoritas cuando el precio va a ir a mitigar específicamente la base del bloque es decir el precio salió para abajo cuando va subiendo él va a mitigar quizás aquí hay un cierre de un balance pero él específicamente va a querer mitigar la base del cuerpo del bloque la base ¿sí? ahí es donde se concentra la mayor cantidad de volumen entonces por eso es que muchas veces el precio testea esa base del cuerpo y ellos lo van a ver muy repetido sobre todo cuando hablemos de trampas o los puntos de interés exactos los price levels se les llama esto los niveles de precio es básicamente cuando lo vean en mi gráfico price level o nivel de precio me refiero a la base del cuerpo de un bloqueo de eso y lo van a entender poco a poco interesante todo eso me emociona porque son puntos específicos entonces ahí es cuando hablamos de la precisión queremos tener trades de calidad ojalá sea con buena precisión el stop loss me tiene mucho sin cuidado tengo un máximo pero la entrada si la quiero buscar específica lo más preciso posible y para eso necesito respaldarme en temporaridades grandes ¿listo? entonces si lo he visto varias veces es porque abre la otra vela y tiene momento correcto cuando cierra o cuando abre una vela es porque ahí específicamente inyectaron volumen o líquidez para que se formara esa vela alcista o esa vela bajista lo demás es simplemente manipulación entonces key levels niveles de precio con puntos específicos por eso yo nunca cuando hablo de estas entradas yo siempre les digo en la misma temporalidad o una temporalidad mayor lo van a ir digeriendo poco a poco calma paciencia lo van a ir entendiendo se los aseguro va a estar muy interesante ahora cuando ya encuentre MW mi último trozo de líquidez ahora ahí dice y ya identifique el punto donde quiero entrar que tengo que hacer que Raúl ya tengo todo tengo esto tengo estoy en una zona que me está respaldando la estructura es bajista tengo el último trozo de líquidez ¿qué hago ahí? ahí la respuesta me la da el mismo plan tengo que programar un límite siempre y cuando mi stop loss no supere los 15 pips por zona pero si supera los 15 pips por la zona debo esperar confirmación así se haga el extremo si la zona es de 40 pips si yo de 35 pips yo puedo esperar confirmación o también puedo simplemente como que si la zona mide 30 pips le entro al 50% y del 50% para arriba son 15 pips de CL estoy dentro de mi rango de stop loss un ejemplo entonces no tienen que buscar la confirmación pero si ya definitivamente no hay forma de reducirlo tengo que esperar la confirmación en temporalidad menor ahí es cuando Raulito usa lower time frame porque el stop es muy grande pero es porque me toca si no puedo entrar en un POI por riesgo o por confirmación si ese punto de interés no tiene liquidez previa entonces recordemos que todo punto de interés debe tener una distancia su liquidez previa al POI tiene que ser no mayor a 20 pips entre más cerca esté mejor la liquidez que tiene el POI extremo o el decisional idealmente tiene que estar a no mayor a 20 pips Raúl ¿qué podemos esperar si supera los 20 pips que vaya a su movimiento más largo y luego vuelve otra a la zona ¿qué esperamos ahí? ahí normalmente lo que pasaría es si la liquidez está más lejos de 20 pips tienes que esperar a que se acerque a la zona o la toque y ese primer toque va a ser la liquidez que estabas esperando muchas veces va a ser el inducement tener mucho cuidado con esos escenarios porque el precio te podemos usar no tocó la zona y se fue pero la mayoría de veces la toca te incentiva luego te saca y ahí sí se va a favor entonces si está a 20 pips más de 20 pips simplemente no existe liquidez para nosotros tenemos que esperar a que la fabrique ¿vale? para Nasdaq ¿cuánto podría ser el máximo de SL? fíjate que con el Nasdaq no sé si tengas como un número tú específico tú te lo operas más que yo pero con el Nasdaq yo lo hago más como a ojo como lo más cercano que visualmente se ve acerca al boy pero no le he calculado una cantidad de pips sinceramente Raúl pregunta en el caso que comentabas de que el stop loss nos dé por arriba de 15 pips y que tienes que confirmar en una temporalidad menor la temporalidad menor la tomas en 5 en el supuesto dado que el fractal fuera en 15 la temporalidad menor la tomas en que en 5 o ya no te bajas tanto bueno pues yo puedo jugar con 5 3 o un minuto un minuto me gusta cuando uso un minuto por dos razones y eso queda en la grabación eso ya es como muy personal pero número uno si la el quiebre estructural de 5 minutos o de 3 minutos está como muy lejos si yo noto que para que me quiebre en 5 está demasiado lejos no tengo otra alternativa sino que usar un minuto y otro punto cuando lo uso es cuando de pronto ya la zona que estoy trabajando ya ha sido mitigada al menos más del 50% ahí me gusta usar un minuto con más confianza pero cuando el precio recién está testeando la zona o sea que el recién llega a mi zona de oferta por ejemplo llegó y de una vez me voy a un minuto dos que era una entrada no me gusta prefiero esperar en 5 o en 3 minutos pero reitero si el quiebre de 5 o de 3 está muy lejos no tengo otra alternativa pero si mis confirmaciones son 3 5 o un minuto vale está un minuto ahí está en mi plan ok gracias listo alguien me pregunta acá cuando por una pregunta cuando nos confirma un minuto la liquidez pudiera ser de cuántos pips la liquidez en un minuto tiene que ser muy cerca 5 6 7 pips creo que no mayor a 10 listo operas índices el Nasdaq de cuando en cuando el que más opera índices es Víctor el que más lo sigue nos puede dar este word para imprimirlo este word tiene un costo de nada claro lo puedo compartir saca pantallas o si le pegas en web listo no tranquilos yo les comparto esto les comparto esto vale bueno sigo yo no he terminado con los con la entrada imagínense no hemos hablado sino de una sola entrada les preguntan mucho si mi rango operativo no genera liquidez interna que era lo que me estaba preguntando alguien aquí la liquidez puede darse dentro del POI y al ser el primer toque que haya realizado el POI se considera como industria y se buscaría entrar por encima para ventas o por debajo para compras reitero si esto es un punto de oferta no tenía liquidez previa y el precio recién está llegando y lo toca ese primer toque lo consideramos que el inducement entonces que vamos a esperar que dice la regla el precio saque ese inducement y ahí si nos podemos montar con confirmación o por riesgo dependiendo de que punto estemos les ha pasado mis queridos pupilos que el precio no tenía liquidez toca la zona y en un minuto se nos da una excelente confirmación la tomo y me estopea será porque esa zona no tenía liquidez previa y yo me volví a liquidez entonces por eso es que les digo si la zona no tiene liquidez interna tienen que esperar a que se fabrique y se puede dar donde tocando la zona inclusive ahora si se da antes de tocar la zona pues mejor pero tengo que estar muy pendiente de eso porque el precio me la puede jugar sucio por ese lado si no encuentro no detecto la liquidez con todas estas reglas pues mi hermano mi hermana está destinado a hacer la liquidez en las entradas donde los POIs estén en medio de un rango operativo aquí ya vamos a hablar de los decisionales se espera confirmación solo si el POI tiene liquidez previa si no se espera que forme la liquidez y luego se buscará una confirmación del overtime entonces chicos aquí yo ninguna regla les estoy diciendo si están tristes hoy busquen confirmación pero entonces también quizás podrían hacer esto o no probablemente podíamos será que no venga miremos a ver si hacemos esto no aquí las reglas están muy claras ¿qué pasa cuando un punto no tiene liquidez? vamos al manual de una ya tiene uy no tenía lo toco por primera vez ¿qué tengo que hacer? lean el manual lean el plan y síganlo ¿listo? entonces alguna pregunta con esta entrada la número uno la típica por estructura le llamo yo profe una consultica en la parte verde en el 1, 2, 3 en el cuarto cuadro en el 1 donde dice se considera como hindú dice bueno y se buscará la entrada por encima para ventas para ventas listo pero por encima quiere decir después del 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 toque del toque viene acá y toco acá y empieza a caer dentro del poe aquí dentro del poe pero por encimita de ese toque listo 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 gracias vale R listo todos todos claros contéstenme en el chat por favor para saber si puedo avanzar listo perfecto genial puede quitar la liquidez de ese poe como así puede quitar la liquidez bueno van a ver veces que el poe lo atraviesa el precio y se recoge de una si cierra con mecha recordemos que el poe sigue siendo válido simplemente fue una limpieza de liquidez listo vale voy a avanzar segunda tipo de entrada las trampas estas trampas se encuentran por encima de un strong high o sea de una M o por debajo de una W en caso de que sea un set up de compra por debajo de la W si es un set up de ventas por encima de la M entonces que tengo que considerar para que yo diga esto puede ser una trampa si porque hay trampas reitero por ejemplo hoy mis amigos que operaron el euro hoy fue un claro ejemplo de una trampa porque el escenario estaba exquisito pero el precio lo sacó por nada y empezó a caer obviamente eso para mí iba a seguir subiendo posiblemente pero ya más que en su momento para el día hoy fue una trampa entonces que tengo que tener en cuenta para considerar que sea una trampa tengo que tener en cuenta que cerca del strong high o el strong globe o sea de la M o la W teniendo el setup no existe algún bloque con imbalance o alguna mecha por ahí si si de pronto por encima de este alto yo encuentro un bloque con imbalance o un price level que es la sola base del cuerpo sin mitigar si que ya luego lo iremos viendo eso puede ser una trampa no es que es una trampa es posiblemente una trampa en este caso porque es posible porque yo no puedo garantizarles a nadie que eso tiene que ser una trampa lo único que les puedo decir es que hay unos unos como uno como llamaríamos eso unos síntomas o unas características donde pueden manipular un alto fuerte si porque se supone que un alto fuerte es fuerte porque tiene que ser respaldado que no lo va a superar pero a veces lo hace entonces lo primero es que no tenga un bloque con imbalance alguna zona cerca al precio cerca me refiero no mayor a 10 pips hasta que esté cerca si cerquita y ustedes digan no la vi porque hoy creo que le pasó más de uno la venta estaba clara no sé qué el precio lo sacó y ustedes van y miran ahora carajo era un cierre de imbalance un bloquecito ahí una mecha entrelazada eso que puede de H4 el precio la me digo ahí cayó entonces tiene que ser algo ahí muy claro tiene que ser la misma temporalidad que tenemos de fractal puede estar en la misma o mayor en la misma o mayor siempre hacia arriba en la misma o mayor ¿listo? 2 si el alto o bajo fuerte que podría considerarse como trampa fue fabricado en alguna sesión es decir si esta M fue fabricada en Asia en Londres o en Nueva York yo voy a decirles que tengan cuidado si realmente hay una trampa porque muchas veces inventamos lo que no hay si hay una trampa y ustedes dicen no realmente si aquí como que este bloque me lo puede mitigar entonces la fácil ¿cuál va a ser? van a programar una venta por encima del último trozo de liquidez ¿sí? y otra venta en la trampa van a dividir el riesgo entre esas dos operaciones ¿sí? entonces ¿por qué? porque ustedes no saben si el precio simplemente les da por sacar ese trocito o liquidez que tenía ese máximo y ahí sí caiga como pasó hoy con el euro le da por sacar un poquitico más porque sí porque él le da la gana entonces no todavía nos quedamos viendo un chispero como que me sacó por nada y así se fue siempre verifiquen que no tengan nada cerca y si lo tienen pueden dividir el riesgo por aparte por encima del extremo que esto va muy ligado a esa primera entrada y la otra entrada en la trampa en la posible trampa ¿vale? por lo general la sesión de Asia es una sesión de acumulación y fabricación de trampas para futuras sesiones generalmente hace siempre va a ser de liquidez generalmente pero muy pocas veces me da un alto cuerpo ¿listo? entonces esas entradas por trampas ¿se dan todo el tiempo? no, no todo el tiempo ahora otra cosa que pronto se preguntarán creo que lo le da en el módulo 1 pero por si no ¿cuáles son las sesiones? Nueva York de 7 a.m. a 11 a.m. hora de Nueva York Londres de 2 a 5 y Asia ya saben cuáles salen ¿no? de 5 a la medianoche son los horarios más o menos de la sesión ¿listo? la trampa ¿qué dices? la trampa no puede ser en Time for Menor siempre en la misma mayor siempre en la misma mayor por lo general por lo general yo nunca las busco en una temporalidad menor porque como ya saben yo no refino mis poids hacia abajo a menos de que sea un breaker ¿sí? entonces para que lo tengan presente entrada por rango asiático alterno entrada número 3 ¿cuáles son las condiciones para utilizar el rango de Asia? porque alguien me preguntaba hay que seguir sin el rango de Asia hay que seguir el rango de Asia Asia es lo menos importante para mí en el sentido de operarlo es importante porque es pero ¿cuándo puedo utilizar el rango asiático? número 1 solo si no hay nada claro en la estructura general o en la subestructura ¿sí? o si los puntos de entrada están nejos ¿sí? ¿hay ejemplos gráficos de cada una de las reglas? sí, claro claro de mañana vamos a hablar específicamente de las entradas hemos estado sacando unos ejemplos con Victor porque me falta otro para explicárselos pues sí, claro hay ejemplos gráficos y cuando hagamos el como ya el backtest aplicando el plan con el gráfico ya vamos a verlo mejor claramente ¿listo? solo que me quiero tomar esta sesión de hoy para hablar lo teórico que es como lo aburrido y mañana si entras directo a lo práctico ¿vale? entonces solo si no hay nada claro en la estructura general o en la subestructura ¿no? entonces la mayoría de veces vamos a tener algo claro para la estructura o la subestructura la mayoría de veces pero cuando no cuando el precio está como en medio de la nada entonces ahí podríamos considerar el rango asiático ¿cuántos días de clase son? son hoy y mañana y van a tener también acceso a una sesión más de backtesting con todos mis alumnos en el curso del siguiente mes de este mes hemos dicho ¿vale? entonces la idea es que durante un mes vamos a resolver dudas y toda la cuestión y les voy a dar acceso a una sala de backtesting ¿vale? si el precio no ha llegado a una zona mayor a captar liquidez de un indusment o liquidez interna o sea si el precio como que todavía le falta captar algo de liquidez digamos que estamos esperando llegar a una zona de demanda que por acá sea como un rango de AS una W y una M y aquí hay un alto débil de H4 yo puedo utilizar ese rango como alterno si no tengo nada más claro para poder comprar e irme por eso ¿vale? hay ejemplos de entradas por Asia si hay ejemplos para todas estas entradas hay ejemplos ¿vale? si el precio ya llegó a una zona de interés de higher time frame o captó alguna liquidez un indusment un objetivo militar no se utilizará el rango de Asia entonces por ejemplo si el precio llegó a mi zona de H4 y resulta que yo estoy viendo que en Asia el precio me hizo es una W y una M si esa acción del precio si ese rango asiático se formó de esta forma entrando en una zona de oferta de H4 olvídense que yo voy a comprar acá porque estoy en una zona que me puede revertir todo ¿sí? y eso por ese lado ahora el rango alterno se forma que ya saben entre las 5 de la tarde y la medianoche hora Nueva York entonces la idea es que dentro de ese rango de 5 a medianoche el precio como mínimo me deje o una M o una W para yo saber que hay un posible alto fuerte en esa sesión y luego en Londres o en New York me puede completar la W si es la M o la W ¿vale? es simplemente como por tener eso como algo alterno en caso de no tener nada más por ahí específico ¿listo? ahora si el rango de Asia llega a una zona de interés en este caso lo opuesto llega a esa zona de H4 ¿sí? y nos forma un set-up de compras o de ventas por ejemplo eso es una zona de oferta el precio llegó y en Asia el precio me formó un set-up de ventas a favor de esa zona de oferta yo voy a poder utilizarlo me daba antes una confluencia además de que puedo vender ¿sí? ¿cómo vio la M que dio en Asia el día de miércoles del módulo 1? la dio pero si había más claridad o sea algo que no noté ese día es que había claridad en la estructura de H1 había un fractal confirmado luego en H1 y obviamente desde que haya algo claro en la estructura o en la subestructura le va a valer cinco centavos el rango hacia ti eso es lo que yo no vi yo solo estaba viendo 15 en esa sesión ya luego vi a H1 no participé en eso no participé en la venta claramente ve silencia el que active el micrófono entonces simplemente por eso porque no lo he respetado porque si había una estructura clara en H1 ahorita lo checamos si quieren antes de terminar la sesión para que veamos ese caso en específico que si lo hablé en el módulo 1 pero no se dio porque había claridad en estructura en H1 ¿vale? ahora si el rango de Asia ya les dije si llega a una zona a favor de una oferta y se forma un set up de ventas eso da una concluencia buena para participar si no hay nada formado dentro del rango asiático no se opera ¿sí? o sea no me no hagan que sus ojos vean lo que no hay lo que no existe aquí tiene que ser o blanco o negro pero no todos los colores tiene que haber algo claro si no no y tenemos que también muchas veces darnos al dolor de decir no la verdad no hay nada o se dio y está durmiendo se me fue si eso pasa no nos vamos a cortar las venas quiero que entendamos que el mercado nos va a dar oportunidades durante todas las semanas durante todos los años y eso se los puedo decir con la experiencia de años yo les estoy hablando que ya me el precio me está dando oportunidades apenas hace un mes todos los años todas las semanas les da oportunidades lo único que tenemos que hacer nosotros es asegurarnos de seguir lo mismo una y otra vez no volvernos inconsistentes con nuestra estrategia de un día hacer una cosa un día hacer la otra lo que les hablaba al principio todas las semanas van a tener oportunidades ¿listo? pero si no hay nada claro mi mejor trade muchas veces es mis manitos quietas lo recomendable para el rango asiático es utilizarlo lo menos posible y en letras mayúsculas es el último recurso o sea tenemos unos recursos mucho más letales que el rango de ácido pero ¿por qué lo pongo acá? porque es importante que lo sepan porque existe el rango de ácido porque se forma y porque es un recurso pero no es lo más importante ¿listo? entonces ya van a ver ejemplos con el rango de ácido y toda la cuestión utilizando el contexto mayor ¿listo? siguiente aquí nos vamos a ir con la entrada de confirmación que esta creo que todos la deben de saber la entrada clásica y en esta no voy a que va a gastar mucho tiempo porque hay un video hecho en YouTube gratis donde la explico y es prácticamente la entrada por confirmación primero pues el POI que es donde voy a buscar una entrada sean POI de 15 H1, H4 la confirmación que esté buscando sean 5 entre estos 2 minutos esa zona donde estoy buscando la confirmación primero tenía que haber tenido liquidez previa si no tenía liquidez previa no se bajen a temporalidad menor porque los va a incentivar a meterse ¿sí? Raúl entonces ¿qué recomiendas a los que se nos complica un poco las sesiones principales? trabajar la estructura normal muchas veces se te van a dar oportunidades en Asia cosa que yo no yo no tomo por cuestiones de de respetar mi horario pero puedes buscar pares asiáticos y seguir la estructura pero ya no considerar la sesión de Asia como tal sino las demás formas de entrar ¿sí? por ejemplo un Libra Libra Yen un par que mueve bien en Asia creo que hay otros esos que mueven bien Raúl pregunta en el en el primer punto que dice que el POI tiene que tener liquidez previa es claro que la liquidez tiene que ser en o sea en el si el fractal está en 15 la liquidez me la tiene que dar en 15 también no es válido que la liquidez me la dé por ejemplo una vez me baje de temporalidad idealmente en la misma temporalidad en la misma temporalidad ok para poder bajarme ¿cierto? si claro y esto lo hago no porque no sirva la liquidez de una temporalidad menor sino porque es que si no se van a enredar entonces obliguen a que el precio les fabrique liquidez en la misma temporalidad ¿sí? ok cuando cuando no va a ser esto necesario cuando de pronto se puede porque a la final siempre vamos a entrar con liquidez previa ¿no? sino que muchas veces por ejemplo cuando el precio llega a un POI de 4 horas o un POI diario ¿sí? ustedes puedan notar que en ocasiones yo no espero liquidez previa en ese POI y es por por lo que él va desarrollando en una temporalidad menor por ejemplo llegó a una zona H4 que era una zona de 40 pips y de repente en 15 minutos me hizo un quiebre de M le dio una W y en ese fractal que me confirmó en 15 me desarrolló liquidez interna y toda la cuestión ¿sí? o sea yo soy consciente de que mi POI de H4 no tenía liquidez previa y que el precio me podría sacar si tomo una venta ahí pero como es una zona mayor al menos una reacción que me dio ahí me va a pagar un buen rato entonces ya lo van a ver no siempre pasa pero no es como que yo estoy cuadriculando a que el precio sí o sí tenga que tener liquidez muchas veces no la va a tener pero yo me obligo a que la tenga la mayoría de veces porque necesito pues tener como un orden pero las zonas donde hacemos ciertas excepciones son H4 y diario o semana no menores o sea yo llego a una zona H4 no tenía liquidez pero una zona grande y me dio configuraciones de ventas igual yo voy a entrar por encima de la liquidez que me fabrique de pronto la confirmación de 15 ¿sí? y ya lo van a ir viendo con la práctica para que me comprendan mejor ese punto de vista pero yo no miro digamos que mis zonas relevantes que me encantan de H4 arriba en zonas de H4 al 70% puedo usar confirmación de menos también o es demasiado pequeña puedes utilizarla puedes utilizarla siendo consciente que obviamente digamos si la zona no tenía liquidez previa te puede volar pero hay ocasiones donde el precio lo respeta entonces yo les digo las únicas excepciones de liquidez previa en mi caso es H4 diario o semanal ¿vale? ¿qué hace claro? H1 M15 para abajo tienen que tener liquidez previa en un poid si no no ¿esto? entonces por el tamaño de la temporalidad y demás ahora cuando el precio ingresa a mi zona de interés y la zona no ha sido mitigada más de 70% buscamos confirmación en temporalidad menor o sea si la zona es muy grande no pude refinarla más y tengo que buscar confirmaciones menores pues simplemente ¿qué necesito buscar? en 5 minutos en 3 minutos o en 1 minuto lo primero que debo esperar es que el precio me haga un vos todos saben esto ¿no? lo segundo es que el precio me fabrique liquidez y lo tercero es que el precio venga y me saque esa liquidez y por encima de esa liquidez que me fabrico voy a entrar yo con mis topos por acá arriba ¿sí? es simplemente eso o sea la confirmación clásica eso está en youtube gratis hace rato rompe forma liquidez yo no voy a entrar acá yo entro por encima de esa liquidez y me voy siempre voy a buscar esto esto no es negociable con la entrada por confirmación tiene que tener esos 3 primeros pasos si no los tiene bueno que se vaya que van a haber casos donde el precio les quiebra testea y se va si se va que se vaya pero si se va un trade que no cumplió las reglas no tengo por qué frustrarme que la mayoría de veces si va a fabricar la liquidez no se estresen por por pequeñeces ¿vale? importante que esto quede clarísimo la entrada por confirmación no es negociable tiene que tener esos 3 primeros pasos y si no tiene los 3 no me sirve ¿listo? ¿claro hasta ahí? ¿clarísimo o no clarísimo? clarísimo para el order block o el fractal en 15 minutos pero cuando es en 4 horas la confirmación ahí la tomaríamos ¿en qué? ¿en 15? 15 15 idealmente a mí me gusta más en 15 ok a menos que la zona haya sido súper mega mitigada entonces ahí puedes bajar un minuto pero la mayoría de veces es 15 minutos ¿listo? correcto la última entrada y la de la polémica porque muchos de pronto se pueden confundir con esta es la entrada por su estructura típica y esta entrada es primicia porque eso de hecho no lo no lo hablo mucho en las mentorías pero ya que estamos hablando un poco más a detalle del plan ni las confirmaciones esto se presenta tengo ejemplos de esta entrada y claramente tiene sus reglas también para poderla utilizar ¿qué es la estructura la entrada por su estructura típica? solamente va a pasar por la siguiente razón cuando el precio llega demasiado fuerte a una zona les ha pasado o han visto que el precio llega a una zona y viene con una velota enorme y testea la zona y empieza como a reaccionar para abajo y ustedes lo ven y dicen no para que tenga un boss sea por confirmación o por lo otro tiene que caer un poco en un de pips si les ha pasado o han visto ese tipo de escenarios cuando el precio llega con mucha fuerza a una zona como muy impulsivo listo cuando eso suceda es porque posiblemente ahí se va a empezar a desarrollar este tipo de entrada que es la de la subestructura típica le llamo yo ¿y qué es? que primero que todo si me encuentro en una zona importante o sea si el precio llegó a una zona de higher time frame tomamos el H4 si ya ha sido mitigada más del 70% genial porque digamos que ahí con más veras me da otra confluencia no siempre lo tiene que hacer aquí lo coloco acá más del 70% porque cuando lo hace generalmente se presenta esta entrada y rápido va a entrar valga la redundancia pero a veces no lo importante es que ustedes detecten que el precio llegó muy impulsivo muy fuerte a la zona cuando eso suceda ustedes van a identificar solamente en dos temporalidades se puede buscar esto o en 5 minutos o en 15 minutos aquí coloco que solo 15 pero se puede buscar solamente en 5 o en 15 minutos no la vamos a buscar en H1 no la vamos a buscar en un minuto no la vamos a buscar en 3 minutos en qué temporalidad tenemos que buscar esta en 5 o en 15 minutos esa es la regla y solamente voy a empezar a prestarle atención cuando el precio llegue impulsivo a una zona que yo sepa que está muy lejos un cambio estructural o los que le llaman el shock o el shock ¿sí? entonces solamente en 5 minutos o en 15 minutos yo voy a poder identificar ese tipo de entrada no en ninguna otra o sea que saliendo de este módulo cuando ya salgamos del módulo 2 no van a llegar con preguntas profe acá en un minuto me hizo dos quiebres ¿qué hago? ¿qué dice el plan? solo en 5 o en 15 minutos o sea que esa entrada califica para el euro al día de hoy en 5 minutos no hoy en 5 minutos de hecho hay un quiebre estructural normal sino hay otros días yo tengo unos ejemplos que les voy a mostrar mañana de esa entrada cuando llega muy impulsivo cuando llega fuerte a una zona y está difícil el quiebre hoy en 5 minutos en 5 minutos no en 3 minutos de un quiebre por estructura normalita pues claramente cuando hablo de subestructuras porque ni en un minuto el precio es capaz de hacerme una voz a eso me refiero porque el precio llegó con mucha fuerza ¿vale? entonces se tiene que acomodar y lo va a hacer de forma estructural entonces voy a identificar quiebres estructurales que me han marcado en 15 o en 5 minutos esos quiebres van a ser de la subestructura entonces ¿cómo se va a ver esta entrada? se va a ver de la siguiente forma el precio llega a mi zona muy fuerte muy fuerte y en 5 minutos o en 15 minutos el precio me hace esto ¿lo han visto? que no me hizo ni una sacada de liquidez ni nada sino que me empezó a quebrar puntos estructurales o sea swing lows ¿si lo han visto? entonces esos dos quiebres tienen que ser de swing lows claramente no pueden ser quiebres de equal lows no swing lows ¿cómo los van a validar ustedes? con Heikinachi los van a validar muy bien pues tienen que ver que el precio les fabrique o que formen swing lows y que los quiebre ¿cuántos quiebres tienen que haber? tienen que haber dos quiebres ya llegó tienen que haber un quiebre luego tiene que haber otro quiebre dos quiebres miren que esta entrada yo se las anoté muy específica porque esta entrada más de uno lo hace perder si no sigue estas reglas ¿si? si mínimo dos velas contrarias si te forman un swing low en Heikinachi cuando hay noticias reaccionan a esta manera si si correcto a veces cuando llegan las noticias que llegan súper fuertes esta entrada se puede presentar pero es importante esto chicos el precio quiebre dos puntos subestructurales por así decirlo dos swing lows o dos swing highs ¿si? y la entrada Raúl ahí la programarías después del segundo quiebre en ese alto o se programaría arriba tomando como liquidez la parte aquí sería la entrada ok perfecto aquí en el extremo entonces que sigue diciendo mi plan puedo programar una entrada que tiene que ser al extremo en un bloque más imbalances si o si Raúl pero entonces si no hay un bloque con imbalances entonces que hago que dice el plan o sea el plan dice si no hay un bloque con imbalances igual métete o que dice tiene que ser al extremo en un bloque más imbalances si o si en mayúsculas nada que hacer o sea que no pero es que no quieres que yo entre en ese trade bueno se los doy con esos criterios porque la he evaluado muy bien y cuando se sale uno que otro criterio ahora los dos quiebres pueden ser con cuerpo de vela o con mecha vale o un quiebre puede ser con cuerpo el otro quiebre puede ser con mecha si no importa pero lo importante es que se vean esas curvaturas o sea que si quebró dos veces y que mi entrada va a ser al extremo en un bloque con imbalances entonces ustedes pueden tener todo pueden tener la llegada fuerte dos quiebres pero ni un verraco bloque con imbalances ahí se dañó todo el set up si entonces el extremo ¿cuál es? de la primera ruptura la entrada siempre va a ser en el extremo de la primera ruptura ¿sí? ¿por qué? porque el segundo quiebre va a ser mi líquidez previa a mi pollo por eso lo utilizamos así es la que yo recomiendo van a haber ocasiones donde el precio quiebra más de una vez y les forma todo eso yo aquí ya no lo recomiendo entrar las continuaciones no vale aquí estamos hablando de esta entrada con estos criterios con estos requisitos pero es que yo veo que es que también hace esto y esa otra bueno yo les estoy hablando desde mi experiencia como yo lo veo si lo quieren modificar ahí sí ya no responden por daños y prejuicios ¿listo? ahora recordemos una cosa el POI que estamos hablando específicamente el bloque más imbalances en que voy a entrar recuerden que no debe tener una liquidez previa más de 20 pips de distancia pero esta entrada ¿en qué temporalidad la ejercemos? bueno ¿quién le ayuda a Camilo con esa pregunta? yo creo que la hablé muy específico ¿en qué temporalidad ejercemos esta entrada? 15 o 5 15 o 5 listo listo creo que queda clarísimo eso y la entrada en la primera ruptura en la primera ruptura exacto tiene que hacer dos pero la entrada siempre va a ser en la primera ¿vale? esta es muy común sea todos los días no pero cuando hay noticias fuertes cuando el precio llega tenganla presente ¿listo? ¿cuál es mi favorita? la primera que vimos esa es la que más me gusta es la que yo más busco si uno sigue todo ese plan ¿cuál es el porcentaje de acierto para uno saber qué porcentaje puede arriesgar? si es alto se puede ir uno uno con un 5% vamos a ir con un 5% 5% no arriesga máximo el uno máximo el uno por ciento máximo el uno tú puedes jugar con tu porcentaje lo que pasa es que también pasa con el tema de las evaluaciones por eso el ejercicio con Dubomarkets de las cuentas pequeñas ustedes no van a tener presión de tiempo lo que ustedes van a tener que empezar a ejercer es ejecutar esto con un riesgo apropiado entonces claramente como es una cuenta pequeña es simplemente una cuenta de práctica que les va a pulir las emociones porque al final es una cuenta es una cuenta que si es real que es pequeña para algunos quizás es poco para algunos es como un esfuerzo ¿sí? y la intención mía es hacerles un seguimiento a eso por eso voy a estar al tanto de quiénes los demás tienen quiénes no etcétera ¿sí? hablo específicamente de los que están con el módulo 2 son los gratuitos hay algunos alumnos acá ustedes ya son otro protocolo otro mover porque son las sesiones y demás ¿vale? pero sí quiero apoyarlos de esa forma ¿listo? que puedan empezar a ejecutar este plan al pie de la letra todos los días que si les vamos a dar este PDF claro que sí se los voy a compartir se los voy a brindar ahí en el Discord a los chicos y en el módulo 2 a todos para que lo puedan ver leer interiorizar estudiar porque quiero quiero dejarlo hasta aquí tenemos otro punto más para hoy no hasta ahí ¿cierto? porque quiero dejarlo hasta aquí porque quiero que lo tengan y lo puedan leer y lo puedan interiorizar mañana cuando ya tengamos la práctica mañana la práctica es de entrada que les voy a hablar sobre las las entradas a ver ¿qué horas son? claramente y es que qué pena usted nos puede regalar de pronto el archivo al Zoom para uno descargarlo se los comparto por el módulo por el canal del módulo yo se los comparto ahorita Raúl una pregunta una vez finalizado esto habrá un grupo un canal donde podamos digamos interactuar que podamos nosotros también sí 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 vamos a tener con los 30 y pico que invitaron en Duo ustedes van a tener un grupo donde van a poder hablar conmigo con Víctor preguntar interactuar ahorita no lo hicimos porque simplemente estamos transmitiendo información chicos el link chicos quien falta todo ese tipo de detalles por eso es un canal pero ya ahorita que terminemos mañana vamos a tener un grupo de chat interactivo solo con ustedes ¿vale? ahora unas notas adicionales que se me olvidó mencionar para que las tengan ahí número uno una vez encontrado una WM y el precio me confirma una subestructura de WM o MW podría operarlo o sea básicamente yo tengo mi rango operativo MW para yo llegar acá a mi primer POY yo necesito una subestructura mañana lo vamos a ver ya en la práctica entonces la subestructura es que esta W me configure una M y voy a tener como un set up de compras que va a estar internamente o sea está dentro de este alto y este mínimo ¿sí? para yo poder trabajar esas compras hasta mi POY de ventas y ahí sí seguir con la tendencia que me lleva a la estructura mayor ¿vale? entonces manteniendo en el mismo time frame ¿correcto? sí en el mismo time frame o en este caso muchas veces las subestructuras se dan un time frame menor en este caso porque es subestructura pero la base principal siempre va a ser el primer rango operativo confirmado que nos del precio ¿listo? mañana lo van a ver mejor mañana apenas empecemos vamos a hablar de las entradas por eso necesito que las vuelvan a leer y demás y que les voy a mostrar los ejemplos de esas entradas y saltamos de una vez al gráfico ¿listo? y ahí nos vamos a gastar una hora y media que es lo que nos gastemos necesito que mañana quede claro ese plan ya en lo práctico ahora segundo punto un setup bien formado pero que haya tomado toda la semana o haya terminado de formarse un viernes cuando el mercado cierra que es un setup que muy probablemente vaya a ser eliminado en la apertura del mercado el domingo entonces van a ver ocasiones donde el precio está ya les ha confirmado un rango operativo está el último trozo de liquidez y justo aquí es viernes y el precio cierra algunas personas creen que cuando abra el domingo la fácil va a ser montarse por encima de la liquidez y vender de una vez pero por experiencia propia sé que cuando el precio me ha formado un rango operativo está a punto de darme la entrada y el viernes justo se congela y el domingo las chances de que me respete esa venta va a ser muy poco probable más bien el precio puede seguir de largo entonces por eso les dejo esta notica acá porque a veces pasa que no siempre el precio me forma todo el viernes casi me toca mi entrada me deja ahí en espera y el domingo cuando yo voy a programar para montarme el precio me estopea por eso yo no opero los domingos listo yo normalmente opero desde el martes en adelante pero no quiere decir que el lunes no se pueda operar vamos a hacer el backtest y todo desde el lunes hasta el lunes a viernes mejor dicho listo para que ustedes vean el paso a paso y van a poder presentar toda la cuestión va a ser muy interactivo mañana créanme que va a estar muy muy interesante me gusta mucho cuando es lo práctico a mí esta parte de la teoría tengo que darla y toda la cuestión me aburre pero tengo que darla y ya mañana lo práctico es lo entretenido listo entonces otro punto puedo tomar en una entrada en un alto o bajo débil cuando esté respaldado por zona de temporalidad mayor entonces si yo quiero considerar vender en un alto débil yo necesito verificar que esté en una zona de temporalidad mayor que me respalde si no es probable dejarla ir dos perdón cuarto los refinamientos es mejor hacerlos en temporalidad mayores mañana van a ver esa práctica del refinamiento hacia arriba y en promedio un par mueven 30 a 40 pips en cada sesión entonces si ustedes están esperando un POI que está como a 150 pips olvídese que el precio va a llegar ahí a menos de que hay una noticia importantísima sí otros puntos no sé qué más tengo por acá a ver la siguiente gracias listo voy a dejarlo hasta aquí quería hacer una apotación de otra cosa que se me escapa en este momento pero bueno el tema de los horarios como ya les decía es en esos horarios específicos normalmente yo pero yo analizo en las noches no pelo en Londres como tal pero sí y dejo órdenes programadas por eso es tan importante yo analizar después de de ASCII pero analizo y muchas veces dejo programado para Londres entonces todo eso lo vamos a ver en el backtest por eso podemos cubrir más de una sesión sin tener que estar despiertos listo ratios beneficios que nos consideras que busquemos 1 a 3 para arriba es un buen ratio riesgo beneficio mañana vamos a hablar sobre eso sobre las tomas de ganancias como hacerlo práctico yo les voy a decir mira aquí aquí son puntos de DTP aquí pueden sacar parciales etcétera y son importantes que también sepan no solo entras sino de salir dime una última pregunta por ejemplo si tenemos formada una W una M perdón y el precio bajar un poco después de que hace el quiebre estructural y luego regresa al POI ¿no sería posible irnos con el precio hacia buscar esa W por alguna confirmación en una temporalidad menor? sí posiblemente o sea digamos si solo tienes la M y no tienes una W por eso vamos bajando temporalidad porque en una menor vamos a tener la configuración que buscamos ¿sí? ya lo van a ver el precio se nos va a acomodar sí vale vale la forma correcta de poner un break even no menos de 1 a 2 los 1 a 1 tienen que desaparecer o los 1 0.9 hay que ir ratios adiós si tú eres de la persona yo hablo en general no estoy hablando directamente a ti o si eres de la persona que se pone rápido en break even porque el precio me va a volver ya eso tiene que morir o sea obviamente nos vamos a proteger pero mínimo el precio nos tiene que dar 1 a 2 ¿sí? no tiene sentido hay gente que me escribe y gana pierde más de lo que gana entonces me muestra un poco de trades en la semana pero entonces pierde más y la cuenta nunca crece se estancan entonces vamos a tener que o sea con el plan vamos a dejar el miedo tranquilo yo sé que algunos vienen como choqueados del pasado y experiencias negativas eso lo vamos a empezar a ajustar con el plan por eso cada vez que aquí en adelante me hagan una pregunta yo les voy a responder con el plan ¿sí? de acuerdo al plan hice eso según el plan en esta entrada podemos hacer eso ¿sí? nunca como que inventando una pregunta ¿no se pueden usar swing highs o swing lows para los break even? sí claro claro de hecho son los objetivos también ¿vale? pero digamos que yo tengo un swing low y está apenas un uno a uno no tiene gracia entonces mejor no tomo el trade porque eso yo lo tengo que planillar antes nuestros trades la mayoría son programados ¿sí? muy pocos van a ser como en vivo en el momento la mayoría son programados entonces les da chance suficiente de planillar decir ok si tomo este trade al menos este primer estirón hasta aquí me da para protegerme o no me da para protegerme no es un buen trade como tal ¿sí? entonces es eso ¡Gracias! ¡Gracias!